Lo que vamos a estar leyendo hoy supera completamente los límites de la turbiedad. Resulta que el líder supremo de Corea, Kim Jong-An, tiene un grupo de nenas de 13 años que son sometidas a un test de virginidad y las usa para complacerse a sí mismo y a sus allegados. Hoy vamos a estar leyendo sobre el escuadrón del placer de Kim Jong-An. ¡Hola amigos! Así como lo acaban de escuchar, lo que vamos a leer hoy es algo que yo literalmente no puedo creer. Kim Jong-An tiene un escuadrón del placer que son nenas de 13 años, o sea, es igual a pedofil- y es algo completamente legal en su país, de público conocimiento, que todos lo saben y lo aceptan, sobre todo. Ahora ya en breve vamos a estar leyendo sobre eso, yo todavía no leí bien sobre el tema, solamente sé en general que tiene ese escuadrón del placer con nenas de 13 años, pero me guardé leer más sobre el tema para el video y acá para reaccionar con ustedes. Pero antes de arrancar, les quería desear un feliz año, este es el último video de 2020. No, pero bueno, me voy a guardar las palabras para el final y solamente por ahora los voy a invitar a que se unan al lado turbio y se suscriban al canal, son más que bienvenidos, si les gusta este estilo de video, este tipo de contenido, se pueden unir. Y también me pueden seguir en mi Instagram, arroba laudiasbarro, para tener un contacto más directo conmigo y para ahí estar actualizados de cosas sobre el canal. Ahora sí, vamos a proceder a activar el modo turbio, ahí va, y arrancamos. Bueno, vamos a estar leyendo esta nota de Infobae que dice La creación de Kim Segundo Sang, creo que significa eso, abuelo del actual dictador, fue mantenida a lo largo de los años hasta el fallecimiento del primer heredero, Kim Jong Il. Pero hace 5 años fue resucitada, ok, o sea que esto viene de hace años atrás. Básicamente la pedagogía está normalizada en Corea. Acá tenemos una foto de Kim Jong An rodeado de colegialas de 13 años. Amigo, no puedo creer. Además me da la impresión de que a medida que vamos a ir leyendo seguramente se vaya poniendo más turbio. A ver, el oscuro escuadrón del placer es un harem seleccionado entre colegialas de 13 años previo a sometimiento a un test que compruebe su virginidad. Las niñas son destinadas a complacer al líder supremo y sus allegados. Esta enferma tradición, mal, creación de su abuelo Kim Segundo Sang y mantenida a lo largo de los años hasta el fallecimiento de su padre Kim Jong Il, en 2011 fue resucitada por el actual dictador hace apenas 5 años. Detrás de los muros de sus palacios ultra protegidos se sospecha que Kim Jong An se recluye y desaparece de la cena algunas semanas. Mientras el mundo especula con su muerte, el dictador y otros funcionarios de alto rango se estarían allí gozando de los entretenimientos brindados por su harem. No, amigo, qué turbio. Esta nota fue escrita en septiembre de este año. Creo que en ese mes había un rumor de que Kim Jong An se había muerto, entonces por eso dice que nada, que se sospechaba de que había muerto. Se dice que está formado por unas 2.000 niñas. Tiene diferentes funciones que incluyen no solo cantar y bailar para la élite de la nación, sino también participar en extraños juegos sexuales y orgías. No puedo creer, amigo. No puedo creer. ¿Qué onda las personas de Corea, boludo? La población no se rescata y se pone en... Bah, ahí vale salta dictadura, ¿no? Bueno, a ver. Es conocida la fama de Kim inclinado a una vida esotérica de lujosas indulgencias. Tanto que en el año 2015 decidió reinstalar el horroroso escuadrón del placer y exigió renovar el staff, porque el que servía a su padre había sido disuelto. No, amigo, no puedo creer. Las versiones más perturbadoras indican que algunos miembros del grupo son niñas de tan solo 13 años que son sacadas directamente de las escuelas y obligadas a ejercer el trabajo sexual. Los desertores de Corea del Norte aseguran que deben someterse a exámenes médicos invasivos para demostrar que son vírgenes al ser reclutadas. Completamente enfermizo, amigo. ¿Qué tipo...? ¿Qué tipo del mal, boludo? Comenzó durante el reinado del fundador de Corea del Norte, Kim II Sang. Yo le sigo diciendo segundo y no sé si es una doble I o una doble L. Kim Il-sung. Kim Il-sung. Ah. Kim Il-sung. Quien todavía es considerado el presidente eterno del país a pesar de haber fallecido en 1994. Ah, como que lo reemplazó Kim Jong-un, pero a Kim Il-sung todavía lo consideran el presidente eterno, el líder eterno. Hacia fines de la década de 1970, en el apogeo de su poder, envió a sus funcionarios a recorrer la nación en busca de las jóvenes y niñas más atractivas para actuar como cantantes y bailarinas. Algunas de ellas también comenzaron a trabajar como sirvientas, pero a las más atractivas sexualmente se les ordenó convertirse en mujeres de consuelo para funcionarios poderosos. No, no puedo creer, amigo. Ay, es algo que está normalizado encima, boludo. Muchas de estas niñas tenían entre 13 y 14 años y en ocasiones eran ofrecidas por sus propias escuelas para el servicio. No, 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 no puedo creer. No puedo creer. Kim Il-sung apuntó específicamente a las vírgenes porque creía que tener relaciones sexuales con ella le permitía absorber el ki o la fuerza vital de una niña. No puedo creer. Yo dije que a medida que íbamos a ir leyendo se iba a poner más turbio sin ni siquiera haber leído esto y tenía razón. Las autoridades les dirían a los padres de las niñas que sus hijas estaban siendo llevadas a una importante misión para servir a Kim Il-sung. Sus familias debían aceptarlo por no tener voz en la decisión. Mal ahí, amigo. Mal ahí. Qué triste que siga siendo así el país, que sigan dictadura, boludo. Luego las niñas serían trasladadas y mantenidas en las mansiones de los líderes del partido, donde se esperaba que hicieran lo que se les dijera. Los oficiales del ejército de Corea del Norte a menudo tomaban a las mujeres como esposas después de que eran retiradas de sus deberes excesos hasta los 20 años. O sea, cumplían la mayoría de edad y las descartaban. Tipo, ya no les servían más. Les interesaba solamente que sean menores y vírgenes. No, no, es completamente nefasto, amigo. No puedo creer que algo así sea aceptado. Acá tenemos una foto de Kim Jong-un con su esposa Ri Sol-ju. Yo no puedo creer que tenga esposa. Una vez incorporadas al escuadrón, las niñas serían clasificadas en diferentes unidades. Una de canto y baile, otras de masajes, donde hasta incluso serían enviadas al extranjero para su formación. Y finalmente, una última unidad llamada Man-ho-k-ho, que tendría la tarea explícita de brindar servicios sexuales. O sea, literalmente son objetos. Tipo, vos bailás y cantás, vos haces favores sexuales. Vos haces masajes. Punto. Qué turbio, amigo. Yo ahora lo que no entiendo es si ponerle las que están destinadas a que canten y bailen, también la usan para favores sexuales o no. Bueno, a ver, después de la muerte de Kim Il-san, su hijo Kim Jong-il mantuvo la práctica y tuvo una serie de amantes. Pero no solo los líderes supremos explotaban y sometían a las niñas a sus designios, sino también otros miembros de la dinastía Kim. Kenji Fujimoto, un chef de sushi que trabajó para los Kim entre 1989 y 2001, afirmó que el hermano de Kim Jong-il, Shang Tsung Taik, era el encargado de las audiciones de las jóvenes para el dictador. Pero además las utilizaba él mismo para satisfacer sus deseos, condición que aseguraba pasar el examen. Habría audiciones separadas para las bailarinas. El panel les pedía que levantaran las piernas y todo eso, relató. Ah, ok, o sea que también la usaban para satisfacer sus propios deseos. Muy turbio, amigo. Demasiado turbio. Finalmente, Taik fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento por orden de su sobrino, Kim Jong-an, que lo consideraba una amenaza. Ah, no le importa nada. No, amigo, Kim Jong-an está completamente loco. Decí que allá creo que no tienen internet para ver YouTube y eso, porque si no me daría miedo subir este video, te juro. Las versiones indican que fue volado en pedazos por ametralladoras antiaéreas antes de que sus restos fueran incinerados por lanzallamas. Bueno, me parece que no voy a subir este video. Voy apagando la cámara. A ver, voy a apagar el OS. No, amigo, la posta es muy triste. Es muy triste que existan cosas así todavía, que estén normalizadas. Eso es lo peor de todo. O sea, que es algo que está normalizado. Por lo menos, no sé, en mi país, en otros países, está súper mal visto, está prohibido, es ilegal. Pero acá está completamente normalizado y ilegal, boludo. Va, para ellos, no sé si para todos, por ahí. Fiestas sexuales y afeitado. Ay, no quiero leer esto, amigo. No quiero leer. Afeitado de qué. En el año 2010, una mujer conocida como Mi Yang desertó a Corea del Sur, alegando haber estado en el escuadrón del placer de Kim Il-san. Dijo que fue reclutada a los 15 años mientras estaba en la escuela. Inspeccionaron a todas las alumnas y dejaron a un lado algunas de ellas, incluyéndome a mí. E hicieron un registro detallado de mi historial familiar y registro escolar. Escribió en un blog. Me preguntaron si alguna vez me había acostado con un niño. Me sentí muy avergonzada de escuchar esa pregunta. Mi Yang pasó dos años en el harem. Lee Nam, el sobrino de Kim Il-san, mencionó a Kipun-ho en una memoria que publicó mientras vivía en el exilio antes de ser asesinado en 1997. Escribió imágenes de fiestas salvajes en la residencia de Kim Jong-il en Pyongyang que duraban hasta las primeras horas de la mañana. La rutina en las fiestas incluía comer, beber y bailar, pero generalmente terminaba con juegos eróticos. Escribió. Urbio, amigo. Uno de los favoritos era un juego en el que los perdedores tenían que quitarse la ropa uno a uno. Uno se hizo cumplir independientemente de hombres o mujeres. Si se emborrachaban mucho, también jugaban a afeitarse. ¿Afeitarse qué? Lee señaló que si los hombres perdían, debían afeitarse parte de la cabeza, mientras que las mujeres se afeitaban el vello púbico. ¿Por qué? Añadió que algunas fiestas se dedicaban exclusivamente al sexo cuando Kim estaba particularmente de buen humor. Uy, qué bajón, amigo. Y el nuevo escuadrón del placer. A ver, al morir el padre de Kim Jong-an en el año 2011, el Kipun-ho fue desactivado. El profesor Toshimitsu Shigemura, un experto en Corea del Norte y en la Universidad Waseda de Tokio, aseguró, según The Telegraph, que las mujeres que entretuvieron al padre del actual líder supremo conocían muchos secretos, por lo que se les ordenó prometer no revelar ninguna información antes de ser enviadas de regreso a sus lugares de origen. Ah, bueno, bien ahí que las dejaron irse, amigo, y tipo, pudieron ser libres al final. O sea, digo bien ahí porque viste generalmente en las películas y eso cuando uno sabe mucha información, medio que... Cada una de las mujeres ha recibido pagos de alrededor de 4.000 dólares, que es una cantidad asombrosamente grande de dinero en efectivo en una Corea del Norte asolada por la pobreza y electrodomésticos a cambio de su silencio. Bueno, y ahí termina la nota. Yo la verdad que no puedo creer. Termino este video bastante asqueado, yo no puedo creer que se permitan cosas así. Pero bueno, esperemos que algún día, en algún futuro, haya un líder supremo que tenga un poquito de empatía, dos dedos de cabeza, que no sea mala persona y bueno, y no haga esas cosas. Vamos a desactivar el modo turbio porque ya esta parte no es más turbia. Y bueno, vamos a hablar del canal, vamos a hablar un poquito de lo que fue este año. Nada, bueno, principalmente este año fue un bajón por el tema del coronavirus, hubo mucha gente que perdió familiares, personas cercanas. Así que nada, si hay alguna persona que esté viendo este video que le haya pasado algo así, te mando muchas fuerzas y metele para adelante. Pero después, personalmente, respecto al canal, nada, fue un año muy, muy loco. Nada, cambiamos de contenido, empezamos con el contenido turbio, le empezó a ir muy bien al canal, un montón de gente nueva se empezó a unir, empezó a formar parte de la comunidad. Y nada, más allá del año, de la cagada que fue el año por el tema del coronavirus, personalmente con YouTube fue mi mejor año. Fue el año que más apoyo sentí, más apoyo tuve de ustedes, de la gente que se unió al canal. Fue el año que más mensajes me mandaron a las redes, a Instagram, a Twitter, desde diciéndome gracias por subir videos. Que siempre digo lo mismo, que no me agradezcan porque es lo que me gusta. Y nada, tipo, lo hago porque me gusta a mí y porque me gusta también, qué sé yo, entretener y que ustedes, nada, se entretengan un rato también con los videos. A veces por ahí también, qué sé yo, que se rían con alguna boludez o se enturbiezcan conmigo. Y bueno, empezamos el año con 20.000 suscriptores, lo terminamos con 88.000 y pico, una locura. Y si no me hubiese encerrado el canal, que ahora vamos a hablar de eso, yo creo que ahora estaríamos en 90 y pico mil seguramente. Muy cerca de los 100k, pero bueno, igualmente yo creo que el año que viene vamos a poder llegar. No sé si a mediados de año o a final de año, pero vamos a llegar y voy a tener esa placa y la voy a colgar por acá. Y le voy a dar un beso cada vez que me levanto. Pero bueno amigos, lo peor que estuvo este año para mí es que, como les conté en el video que hice cuando me cerraron el canal, que subía LED B2. Bueno, que ahora es LED X. Al final de año, del año pasado, cuando tenía 20.000 suscriptores, antes de que este año, nada, cambiamos de contenido y todo. Nada, yo todos los días era bajar de suscriptores prácticamente porque le había ido muy bien a un video que ahí había subido muchos suscriptores. Y después empecé a subir otro tipo de contenido que la gente, viste, por ahí no se había enganchado y se suscribía. Entonces yo le seguía metiendo, subía videos todas las semanas, pero bajaba de suscriptores todos los días. Y fue algo muy diferente a lo de este año porque fue totalmente lo contrario. Todos los días era subir de suscriptores, que gente nueva conozca el canal, que gente nueva se una. Y nada, siempre me tiraron buena onda. Hubo muy pocos haters, literalmente. Tipo, si bien aparecieron haters en algunos videos por temas políticos, cuando yo nunca en realidad me enfoqué en la política. Pero ahí había gente que se la vi a un toque y se metía como por el lado político y bardeaba. Pero más allá de eso, siempre tiraron buena onda. Tipo, como les dije, me mandaron mensajes a Instagram, a redes, siempre tirándome mucha buena onda. Posta que me la sube una banda cuando me escriben para tirarme mensajes positivos y sobre los videos, sobre el canal. Entonces nada, fue un año muy lindo desde ese punto. Cambié el contenido, empecé a hacer un contenido que a mí me interesa y a mí me gusta. Y bueno, me alegró que a ustedes también les interese y les guste, porque un montón de gente nueva, como les digo, se unió. Después tuvo su mes malo, que fue el mes que me cerraron el canal, que literalmente yo pensé que no lo iba a poder recuperar. Ya lo daba por perdido, como les explico en el video que subí cuando me lo devolvieron. Si no lo vieron todavía lo pueden ver, se lo voy a estar dejando por acá, por acá. Se llama, me borraron el canal por hablar de algo prohibido o algo así. Está muy bueno y estoy una banda editándolo. Le puse mucho, pero mucho cariño porque quería que quede un video lindo. Así que les recomiendo que lo vean si todavía no lo vieron. Y bueno, pero por suerte y gracias a Daisy, la heroína de todo esto, lo pudimos recuperar. Y podemos estar acá, ya subí un par de videos más. Y este ahora, bueno, que va a ser el último video del año. Después voy a estar, creo que una o dos semanas de vacaciones. Y después volvemos con todo. Con lo mismo también, casos criminalísticos, teorías conspirativas, historias paranormales. Pero bueno amigos, no puedo dejar de agradecerles a todos ustedes, a todos los que se unieron este año al canal. Posta que, que nada, que hicieron que este año para mí sea, más allá del coronavirus, sea un año muy bueno. Y un año en que, que nada, que me la haya resubido y que la haya pasado bastante bien respecto a YouTube. Tuve épocas bastante malas con YouTube, en la que me sentía como sin ganas de subir videos. Más allá de que seguía subiendo videos, me sentía como muy frustrado, sin ganas, con mucha duda también de que no sabía si algún día me iba a ir bien. Pero bueno, este año hicieron que sienta totalmente lo contrario. Que me sienta muy motivado de seguir subiendo videos, de seguir metiéndole. Y bueno, y espero que en 2021 sigan estando ahí para seguir bancando. Yo voy a estar acá, les voy a seguir metiendo fuerte, tres veces por semana, igual. Para que ustedes y toda la gente nueva que se vaya sumando también, les entretenga el canal, les entretenga el contenido que subo. Y tengan ganas de estar enganchados al canal y de mirar los videos. Así que va a haber muchísimo contenido nuevo también este 2021. Creo que este año fue el año que más videos subí también en todo lo que va de estos cuatro años que estuve en YouTube. Es que fue el año también que decidí, como que dije, voy a meterle fuerte. Me voy a dedicar casi al 100% y bueno, me puse a subir tres videos por semana. Creo que hubo dos o tres meses que subí videos diarios incluso. Este año me la jugué fuerte, tipo, lo di todo. Gracias, pues ya hasta el fin de este video, amigos. No me entiendes. Chau. Chau.